Alrededor de dos comunidades de León están teniendo problemas para el acceso al vital líquido, ya que el caudal de los pozos han disminuido debido al verano, afirma María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales. Ya empezó a disminuir el agua, hay una cooperativa que tuvo una gran oportunidad el año pasado, un organismo les perforó un pozo y eso como tiene mayor profundidad la perforación, está haciendo que las mujeres de la cooperativa y de la comunidad puedan obtener agua de esa perforada del año pasado. Otras no, pues otras están teniendo los problemas históricos de comprar agua para tomar y de lo poco que sale de los pozos porque hay comunidades que solo tienen pozos. Hay lugares como León, Lecheco, Chacaraceca, que ya los pozos tienen tanta profundidad, más de 150 barras, 180, que nadie escarpa más un pozo de esos. Entonces ya están cerrados y las mujeres obtienen agua a través de pozos y que el agua es supuestamente potable. Pues entonces, pero que tienen la dificultad, como ya hay escasez de agua, que el agua solo tres veces a la semana reciben y ahorita hace como tres semanas, cuatro semanas, hubo un problema en Chacaraceca que estuvo como más de un mes la bomba del pozo dañada y la gente estuvo sin agua y jalando agua desde más de cinco o seis kilómetros del agua. Entonces, esas dificultades persisten, pero iban las mujeres saliendo adelante. El agua eran dos comunidades en Chacaraceca, Brisas y Paraíso, que son dos comunidades. Asimismo, debido a las pérdidas de sus cosechas pasadas, estas mujeres han tenido que buscar nuevas alternativas como medios de vida. En los últimos años han tenido pérdidas en sus cosechas, pues no han levantado lo que esperaban, entonces ya tienen que buscar cómo subsistir y paliar, digamos, que un rubro le ayude a mantener el otro, como es la agricultura, porque son agricultoras. Entonces, las mujeres empezaron a sembrar rubros que son como de más rápido salida, como por ejemplo los ayotes, los pipianes, que ya están vendiendo pipianes y ayotes, y están creando cerdos, están creando pollitos de engorde para destazar y vender en la misma comunidad. Entonces, de esta experiencia, algunas socias ya las están haciendo en sus comunidades, unas ya tienen más experiencia en su comunidad, ya tienen mercado, están vendiendo 200 pollos semanales, y eso les está permitiendo tener ingresos para prepararse para la siembra de primera. Entonces, las mujeres y además están haciendo todas las labores de agroindustria. Noticias 12, Darlen Tellez.